A la Milo, a la Milo, a la Milo, a la Milo. Oye, te veo acelerar, mamita, a la Milo. Quiero andar a la Milo antes que el mundo se te acabe. Y se te acabe. Y que no es un problema grave. No te gusta terminar y no tienes el plaza. Y que estamos luchando, compártela. Pa' meterte y llenme, que me gustas. Bebé, solo quiero que te relaje, que te copa bien sexual y me enseñe ese trato. A mí la vida le importa, hombre. A ella nada que interesa. Anda sin cabeza, anda sin cabeza. La vida le importa, hombre. A ella nada que interesa. Anda sin cabeza, anda sin cabeza. Que buenos días, que mañana. Que buenos días.